Nuevo León, qué gusto saludarlos. Como siempre, voy a dar la cara, sobre todo cuando se trata de difamar a mi familia, y en este caso a mi papá, a mis hermanos, y no tengo duda a mi proyecto político. Fíjense nada más, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 18 portadas seguidas, portada, primera plana, no solo el norte, también Reforma, también Mural, y sus plataformas electrónicas. Me queda claro que traen agenda pro Xochitl, pro Prián, pro Adrián, quieren dañar a Maynes, quieren dañar a mi esposa, pegándome a mí. Pero no se los voy a permitir, por eso hoy les vengo a aclarar cada una de las portadas. No me dieron derecho de audiencia, no me dieron réplica, y todo está inventado, exagerado y refrito. Yo doy la cara porque no tengo nada que esconder. Ustedes me conocen que yo entré a la política a servir, siempre he donado mi sueldo, y nunca he rechazado que tengo unas firmas con mis hermanos y con mi papá aquí en Nuevo León. A eso me dediqué algún tiempo antes de entrar a la política. Entonces, si gustan, comenzamos. No estoy en corta de la libertad de expresión, jamás lo estaré. Pero sí que no acepten sus mentiras. El miércoles, y casualmente justo cuando empieza el cierre de la campaña electoral, no el primer año de gobierno, no el segundo, no. Justo cuando empieza la jornada electoral, amanezco porque yo sí me levanto tempranito a hacer ejercicio, compra 18 hectáreas Samuel en San Pedro. Rápidamente saqué un video porque yo nunca quiero dejar nada al ahí se va, y le dije a la población que si encuentran la compra, renuncio. Es más, si de todo esto encuentran una ilegalidad, un acto de corrupción, renuncio, porque estoy limpio, siempre doy la cara y no soy como la vieja política que llegó a robar. Bueno, ni compré, ni está a nombre de Samuel. Y les dije muy claramente, aquí están, las tres portadas. Les dije muy claramente que es mentira, que no vale 700 millones, que fue un pago en especie porque papá ha sido exitoso, lleva jalando en ese asunto como 15 años. Son auditorías a un grupo muy importante de la región del año 2005. Hemos presentado demandas, recursos de revocación, amparos, juicios, y hoy tenemos sentencias que afortunadamente han beneficiado a la empresa. Son créditos de miles de millones de pesos, ahorros de miles de millones de pesos. Les pudimos, fíjense, a esta empresa, ahorrar que cuando paguen dividendos no haya impuesto porque se considere un retiro de capital de aportación, que les tomen en cuenta sus pérdidas fiscales y que no paguen un peso de impuestos, que además yo siempre he creído que es mejor el dinero en la empresa que da empleo que en las manos del gobierno corrupto. Entonces, este caso, así lo hice ver, yo dije, ahí va a morir. Pues no, siguiente día, admite Gober Megaterreno. ¿Por qué? ¿Por qué no clarifican que no compré nada y que no está mi nombre? Que es un pago en especie de un asunto muy importante y que papá no quiso demandar al cliente, es su principal cliente y le tiene aprecio, y llegaron a un convenio donde le dan en pago un terreno de 300 millones de pesos. Es un terreno, obviamente, grande y de ese costo, pero porque papá lleva 15 años jalando en ese asunto y les ha ahorrado más de 20 mil millones de pesos y creo que él tiene derecho a cobrar como él quiera el honorario por su ahorro. Pero no solo eso. Dicen que lo admito, no clarifican, la empresa hace un desplegado público donde dice, yo no quiero broncas, no me metan en la política, y tienen razón, pobre cliente, y transgiversan el título de la editorial y le ponen, empresa revira, dice que es falso. Pues, ¿cuál falso? Cuando quiera Nuevo León. Yo les puedo mostrar las auditorías, los créditos, las demandas, y lo más importante, las sentencias, donde ya demostramos que el SAT fue ilegal y le dio la razón al cliente y por eso el cliente, a su abogado fiscalista y asesor, le está pagando honorarios. Bueno, dije, ¿ahí muere? Pues no. Bueno, el viernes, después de una tragedia, brotan propiedades a Samuel, otra vez mintiendo. Para empezar, refritos, porque esta denuncia la hizo Adrián de la Garza cuando le gané la gobernatura. Él hizo ver unos depas y unos terrenos y le pudimos comprobar que eran pagos de servicios. Para los despachos de abogados es común que cuando un cliente no tiene flujo, puedes llegar y convenir a que te den en especie bienes muebles, como carros o bienes inmuebles, como depas y terrenos, ustedes siguen, pero además ni siquiera son de Samuel. Son de una firma familiar donde están mis papás y mis hermanos. No están a nombre de Samuel, pero brotan a Samuel propiedades. De todas, les puedo demostrar su origen lícito y les vuelvo a decir, si encuentran un contrato ilegal o de corrupción, renuncio en ese momento. Yo dije, bueno, ya el domingo me van a dejar descansar. Sábado, domingo y lunes siguen con lo mismo. Esta es del sábado. Crece Samuel ingresos de su firma 360 veces. O sea, hasta con el puro título te lo quieren hacer exorbitante. Pero algo que demuestra, pues es que el crecimiento ha sido desde antes que soy diputado. Como diputado no manejas recursos públicos. Vas y haces leyes y el sueldo que me daban siempre lo doné. Como senador igual. Y es un crecimiento que toda empresa o firma, pues quiere tener. Díganme ustedes, ¿quién hace una empresa para perder? ¿Quién hace una firma para perder? Pues nadie. Pero quieren meter esta idea a la gente de que soy corrupto. No lo van a lograr. Ustedes me conocen. Ustedes me conocen, votaron por mí, me dieron su confianza, porque saben que no vivo de la política. Todo mi sueldo he ido al DIF, a niños que queremos, a muchas causas, como el cáncer, hemos donado carros, etc. Pero esto tiene una explicación muy fácil. Cuando yo empecé a ir a la firma, yo me acuerdo porque papá me hacía a mano hacer las facturas de persona física con honorarios. Antes los abogados cobraban como persona física. Le ponías el honorario, menos el ICR, menos el IVA retenido, más IVA del servicio, y con eso cobrabas. Es decir, papá, mi hermano y yo cobrábamos como personas físicas. Decidimos, por planeación financiera y administrativa, que aparte de eso nos dedicamos, hacer una firma para que ahora la firma nos represente, con partes sociales, y ahora la firma es la que gradualmente, gradualmente ha ido cobrando los honorarios. De hecho, se los recomiendo. Es mucho mejor tener firma o empresa a pagar como persona física, porque ahí sí el SAT te muerde el 35% y no tienes para dónde hacerte. O sea, tiras dinero de tus impuestos. Pero díganme, ¿dónde está lo ilegal de aquí? ¿Dónde está la corrupción? Pues no. Y así siguieron. Alega Samuel Crédito que no existe. O sea, ahora, ahora el norte se cree Hacienda. Ahora el norte se cree el SAT. Y ellos dicen, si existe el crédito o no. Pues existe, por supuesto que existe, y no es público, porque se llama secreto fiscal. De hecho, a ver si no me meto en broncas, porque todo esto debe ser confidencial. Pero yo con tal de dar la cara les digo, si existen los créditos, son seis créditos, se los puedo mostrar. De miles de millones, todos se han resuelto, le hemos ganado a la empresa, la empresa ha sido beneficiada, me da mucho gusto, y hoy están muy contentos con la firma de papá. Y ya hoy, lunes, ven riqueza inexplicable de Samuel. Y entrevistan a dos fiscalistas, donde dicen, puede, puede ser patrimonio bien hecho, pues lo tiene que explicar. Pues entrevístenme, estoy a favor de la libertad de expresión, pero si traen una acusación tan seria, sobre todo en época electoral, pues lo mínimo que puede hacer un periodista serio, como yo los consideraba, pero después de esto, pues ya me dan penita. Oye, gobernador, me llegó esto, ¿cómo ves? Ahí mismo les aclaro, pero no, mejor reciben a Adrián aquí en el norte, en Washington, operan, Adrián de la Garza con sus fiscalías, inventa, crea novelas, y el norte, pues como es pro Xochitl, y se la está jugando a muerte con Xochitl, pues creen que pegándome a mí, van a afectar a Maynes, van a afectar a Mariana, van a afectar a MC, pues hoy les digo que no, nos va a ir muy bien, porque la gente ya no les cree. Esto no es profesional. Y yo sé que la gente, por eso me dio su voto, sabe que yo no vine a robar. El día que me encuentren algo, renuncio, lo digo por tercera vez, pido que respeten a mi familia, que respeten a papá, que ha jalado 45 años en ese despacho, que viene desde abajo, que no se mete en política, nunca van a ver a papá en un café de política, él está en su tema, en su firma, es muy introvertido, no le gusta esto. Por cierto, lo quiero bastante y lo aprecio, y le agradezco todo. Así que, por favor, norte, paremos esto, sobre todo en época electoral, y les digo aquí de frente, si cualquiera de estas cosas les causa inquietud, o quieren mayor detalle, el día que quieran, les muestro la documentación, hay pruebas y sentencias de todo, o les hago un video. No quería caer en este juego, no le quería dar publicidad a este medio, pero ya fueron seis portadas seguidas, en sus tres portales, tenía que ponerles un alto. Aquí estoy a sus órdenes. Oye, por cierto, ¿por qué no publican el tren que llegó, que va a ser el mejor del continente? ¿O por qué no publican que ya terminamos la carretera Gloria a Colombia, después de 40 años sin carreteras? Pues porque quieren ayudar a Xochitl, no han publicado un solo logro de Samuel García, pero sí inventarnos cosas. ¡Qué lástima! Estoy a sus órdenes, Samuel García, gobernador de Nuevo León.